La Universidad de Antioquia se unió a las más de 200 organizaciones en 60 países del mundo que participaron del Día de Acción Global Apoyen o Castigue para hablar del consumo de drogas con dos de sus protagonistas, cultivadores y consumidores. Yo creo que tener a dos mujeres cultivadoras nos da luces de cómo se vive el tema en las comunidades y cómo la relación con la coca, que aquí es una palabra todavía muy prohibida, que mete mucho miedo y allá viéndola como una palabra tan natural que simplemente ha sido durante décadas porque en los territorios donde está ha tenido una presencia histórica, viendo que esa palabra significa otra cosa, significa simplemente la manera de sobrevivir, de crear comunidad, incluso de crear Estado. Para nosotros no son ilícitas porque de ahí sale nuestro sustento, nosotros no somos las que la comercializamos ni nada de eso, solamente de nosotros sale el cultivo y solamente es ahí, ya los demás son los que se encargan de eso, entonces no son ilícitas para nosotros. Y que no, ha sido solamente eso un sustento donde hemos salido adelante con nuestras familias. La droga en Colombia ha generado por décadas innumerables impactos negativos, por eso en una etapa de post-conflicto, este espacio fue la oportunidad para pedir un cambio en las políticas de drogas hacia la salud pública y los derechos humanos. Los últimos 20 años lo que hemos visto es un aumento del consumo, una disminución en la edad de inicio y un aumento en la variedad de sustancias, los precios descendiendo y peor aún, sustancias de mala calidad. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es que si empieza a cumplirse eso, tiene que haber una revisión de lo que se ha hecho hacia ahora, van a crear un sistema, debe crearse un sistema nacional de atención al consumo de sustancias y tiene un capítulo muy interesante que tiene que ver con la participación de más actores en el tema de definir las políticas, entonces antes eran políticas de escritorio y digamos que ahora son políticas de territorio, entonces ahora pide en esos acuerdos que se tenga en cuenta la voz de la comunidad, la voz de la iglesia y la voz de los consumidores. Con respecto a los consumidores, pues creo que se va abriendo un camino distinto, desde, como decíamos, desde el 94 hubo una especie de conciencia de que también hay derechos ahí y creo que sobre todo la posibilidad de que se hable desde los consumidores sin una especie de estigma. Yo creo que para salir del clóset para muchos consumidores es clave, que la gente asuma su consumo y pueda decir, yo soy consumidor pero tengo una vida funcional, que no sea automática la relación entre consumo y el drogadicto. Cultivadores y consumidores, dos caras de la misma moneda. Mientras unos reclaman derechos, otros se sumergen en la paradoja entre si seguir o no con sus cultivos, pues de la planta de coca no solo se producen sustancias psicoactivas. Ya sería una concertación entre el gobierno y las entidades que pasen esto a lo lícito y teniendo obviamente sus entes reguladores, que ya no sea para el consumo sino para los medicinales, que sí se haga un seguimiento organizado, porque si no hay organización no hay nada, para poder pasar de lo ilícito a lo lícito, pero también es preocupante porque si seguimos con las matas, pues va a seguir el consumo. Sustitución de cultivos, alternativas de producción, guerra contra las drogas, cocaína y cannabis, fueron otros de los temas que hicieron parte de la programación del Día de Acción Global, que se desarrolló en el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia. Gracias.